Ok, español, 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 ya tienen el código, vayan haciendo la portada, español. ¿Puedo traer los colores? Gracias. Vamos haciendo la portada. Profesor, una pregunta sobre la recomposición. ¿Sobre la qué? De los exámenes para recomponer. ¿Las preguntas que nos va a hacer es lo mismo que venía en el examen? No, no, otro examen, y es oral, el examen es oral. Ah, gracias. Sí, es diferente. Gracias. 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 Ok. Vamos al tema de la clase, mis niños. Página 182. Página 182. La entrevista y la mesa redonda. Exactamente. es su nombre y la fecha y en el exploro cuántas personas aparecen en la imagen y qué actividad realizan. Ok. mi forma. es su ministra de edad. Gracias. 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 Ya terminó el exploro. Yo también. Yo también. Sí. Yo también. Gracias. Gracias. Ok, entonces vamos con el tema. Ok, vamos entonces. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. Yo, profe. Vaya, pues. Profe. En fila lo que... ¿Quién dijo primero y después quién fue? Dilo. Yo, segundo. 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 Yo, segundo. Segundo. ¿Cómo? Yo, segundo. Si me puede decir cuál es la página del tema que acabo de terminar. 182, porque yo ya había... Ya saben eso. 182. Vamos a ver entonces. Léame la entrevista. Bueno. La entrevista es una conversación en la que una persona entrevistador hace una serie de preguntas a otra entrevistando. Con el propósito de dar a reconocer al público sus ideas, sus sentimientos y su roma de actuar. El entrevistador realiza las preguntas personalmente. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es la... La... Permítame, permítame ir. Ok. Ok. Entonces la entrevistado en la que una entrevista es una conversación entre una o qué, o varias personas. Esa es la entrevista. Eh... El entrevistador, ¿qué hace? Le hace una serie de preguntas al entrevistado con el propósito de dar a conocer sus ideas, sus sentimientos y cómo va a actuar. La entrevista está estructurada por tres partes que son presentación, cierre, cuerpo. Vamos a ver quién me ayuda con la presentación. Yo. Ok, el que por fila, así como íbamos. Presentación. Es breve, pero proporciona suficiente información. En ella se destacan los datos importantes sobre una persona entrevistada, su personalidad y el motivo de la entrevista. Ok, cuando es la presentación tiene que decir su nombre, por qué motivo está, cuál es el motivo de la entrevista, si es una entrevista de trabajo, por qué lo entrevistan, le preguntan su nombre, cuál es el cargo que está aspirando. Y otra serie de preguntas que qué es lo que, qué puesto desea. Entonces todo eso se hace en una presentación o cuando ustedes van a presentar un tema, su nombre, qué tema va a presentar. Vamos a ver la dos. ¿Quién me la lee? ¿El cuerpo? Yo. Así por orden que íbamos. Creo que iba. ¿Quién iba? Iba Abel. Ok, Abel iba. Lo escucho, Abel. Cuerpo, se encuentra las preguntas y respuestas, aunque la improvisación puede ser útil en algunos casos. Es recomendable redactar las preguntas antes de la entrevista. Estas deben ser de interés para el público y adecuadas para que el entrevistador se exprese con claridad. Ok, ya aquí contesta todas las preguntas. Siempre bueno, como dice, hacer un borrador de qué preguntas se le van a hacer a la persona y sobre qué se le va a hacer. Para así hacerle preguntas adecuadas y no que la persona vaya a decir otras cosas, ¿verdad? Al momento de ser entrevistado para que éste se exprese con claridad. El cierre, ¿quién me lo lee? Yo, profe. Ajá, el que seguía. Ok. Bueno, debe de ser conciso un párrafo, una frase de salida. En esta parte del instador puede hacer un resumen de lo hablado o emitir un comentario personal. Ok, entonces, ¿qué nos dice aquí? Debe ser conciso. En una frase de salida, es decir, una frase de despedida. Y luego el entrevistador puede hacer un resumen sobre lo que fue la entrevista, sobre lo que hablaron durante la entrevista. Entonces, aquí tenemos la una, la presentación. José Banega, joven músico, ocupa un lugar destacado entre los pianistas de mayor renombre. Entonces, aquí ya tenemos una presentación. En el cuerpo, ¿qué nos dice? No siento pereción porque yo estoy haciendo lo que me gusta. Y ahí él está desarrollando su entrevista. Y en el cierre, agradezco que compartieras estos datos. Ya el entrevistador ya lo despide. Vamos a ver quién me lee lo siguiente. Ajá, ¿quién me lee lo siguiente? Yo, profe. Ok. Yo, profe. De los dedos, ¿qué significa? Confianza. Entonces, ya les voy a enseñar. O sea, dice, unir la punta de los dedos, ¿qué significa? Confianza, sí. Así. Acariciarse la barbilla de forma de reflexión, así. Mirar de reojo implica recelo, así. ¿Ok? Los puños cerrados indican agresividad cuando se está en una entrevista. La cabeza apoyada en los brazos, los bostezos o la mirada perdida dan cuenta de desinterés, que estén bostezando. O la mirada perdida, que queden viendo así, para el limbo. El carraspeo, la rigidez corporal y la mirada esquiva indican nerviosismo. Que les estén haciendo una entrevista a ustedes o que estén b. Que estén haciéndole así. Entonces, son signos de qué? Del nerviosismo. Ok, vamos con la mesa redonda. ¿Quién me lee la mesa redonda? Yo, profe. Ok. La mesa redonda es una técnica de comunicación oral en la que participa un número reducido de personas para estudiar o discutir un asunto, problema o tema determinado. Dicha discusión se lleva a cabo frente a un público y es dirigida por un moderador. No se trata de que cada uno de los integrantes del grupo pronuncie un discurso, sino de que escuche los puntos de vista de los demás y los discuta hasta llegar a acuerdos y conclusiones. Ok, una mesa redonda son varias personas. Entonces, ¿qué hacen? Discuten un tema. Entonces, cada quien da su opinión. Cada uno da su opinión. No es que va a pronunciar un discurso, sino que va a dar su opinión y los otros van a escuchar su punto de vista. Igual los demás van a dar su punto de vista y lo van a escuchar. Así es la mesa redonda. Y al final, entonces, todos quedan en un acuerdo y hacen las conclusiones. Ok, presidente o moderador. Yo, profe. Ok. Es la persona que abre la sesión mediante la presentación del tema y de los exponentes. Además, concede la palabra a los asistentes que controlan la discusión para que se desarrolle en un ambiente de respeto. Por último, concluyen la debilización con el comentario y generalmente con un resumen de los aspectos que se trata durante la discusión. Ok, entonces, ¿qué es un moderador? Un moderador es el que va dándole el turno de palabra a cada uno de sus entrevistados. Y este inicia la sesión con las personas, dando los nombres de las personas, dando el tema de lo que se va a tratar. Y es quien controla toda la situación durante el desarrollo de lo que se va a desarrollar. Siempre el moderador tiene que influir a que haya respeto entre los que están participando. Y, por último, ¿qué se hace? Se desarrolla una ronda de comentarios. Con eso concluye, de liberar todo lo que se ha dicho. Y con un resumen. Vamos a ver los expositores. Yo, profe. Ok. Expositores. Son las personas que intervienen con sus comentarios y dan a conocer las ideas que se van a debatir. Deben cumplir con algunas normas. Preparar el tema con anticipación. Exponer las ideas en forma clara. Escuchar atentamente las opiniones de los demás. Dar razones que justifiquen sus opiniones. Y refuten las ideas contrarias y respetar el turno de uso de la palabra. Ok. Entonces, ¿quiénes son los expositores? Son las personas que van a hablar sobre el tema determinado. Son los que dan los comentarios y dan a conocer la idea que tiene cada uno de ellos. Siempre deben cumplir con unas normas como ser el respeto. Tienen que preparar el tema con anticipación. Exponen sus ideas en lo que ellos creen que están en lo correcto. Escuchan las opiniones de los demás y justifican las razones de sus opiniones. Y siempre refutan o comentan las ideas contrarias. Y respetar el turno de cada una de las palabras. Entonces, vamos con el aplico. Dice, marque con una pleca los enunciados correctos acerca de la mesa redonda. Entonces, ¿el público establece el tema que va a tratar? ¿Verdad que no? Entonces, no la van a marcar. ¿Una persona elegida por el grupo es la encargada de exponer el tema? En la mesa redonda no, ¿verdad? Ok. ¿Una persona, un grupo de personas preparadas discuten el tema frente a un auditorio? Entonces, me van a decir que si es mesa redonda, si es el moderador, si es la entrevista, o si son los expositores. Ok. Luego, en la dos, ¿qué nombre recibe la persona que asociera el micrófono? ¿Qué comunica con su postura la persona entrevistada? Y la tercera, redacta en su cuaderno las preguntas para entrevistar a una persona de su elección. Como que van a escribir como que están entrevistando a una persona en su cuaderno. Ok. Profesor. ¿Alguna duda? Sí, profe, subrayamos el tema. Sí, hay que subrayarlo, su nombre y la fecha también. Ok. Todo va. Sí. 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 Gracias. 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 Lo quiero trabajando. Profe, Giancarlo, siénteme, siéntese en un solo lugar que anda por toda la casa, Giancarlo. Yo estoy sentado en la silla, profe, que ya terminé. Así anda volando, como que ya terminó. Sí, porque ustedes quisiéramos la pico. Ya hizo todo en el cuaderno. Ya hizo la entrevista. Profe, permítame. De esa entrevista me falta un poco. Profe, dígame. Lo de la entrevista puede ser de cualquier trabajo o algo así. Sí, como quieran hacer la entrevista ustedes. Unas diez preguntas. Lo de la entrevista. Unas ciencias. No estás. ¿Puedo? Sí. Sí. No. Gracias. 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 Profe. Dígame. 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 A que entonces son puede ser un poco más de 10 preguntas. Sí, pero lo menos, lo menos son 10 preguntas. Lo menos. Gracias. 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 Gracias.